Test masivos y aislamiento de zonas con altos contagios son la estrategia que las autoridades chinas han decidido implementar en tres provincias nororientales del país tras los rebrotes de coronavirus reportados en recientes fechas. Las provincias de Hebei, Jilin y Heilongjiang son las más afectadas según datos de la Comisión Nacional de Sanidad del país, por lo que han decidido cerrar algunas de sus ciudades y realizar test de ácido nucleico a todos sus residentes. En Hebei, que en total ha confirmado 822 contagios desde el 2 de enero, se espera que este mismo martes termine la construcción de un megacentro de observación médica cerca de la capital, que se utilizará para aislar a aquellas personas a las que las autoridades consideren que deben guardar cuarentena, principalmente contactos cercanos a los casos confirmados. Asimismo, equipos médicos de todo el país han llegado a Hebei en los últimos días para realizar estudios epidemiológicos y para tratar pacientes en Xi'an Suan y Xintai, las ciudades de las provincias más afectadas por el rebrote. Entre tanto, los residentes de la ciudad deben quedarse en casa y todos los servicios de transporte están suspendidos. En respuesta, más de 20.000 trabajadores sociales y 40.000 voluntarios se han ofrecido para ayudar en las tareas de desinfección, transporte y logística de la ciudad. La Comisión Nacional de Sanidad del país informó este martes de 118 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 106 fueron por contagio local.